Que nitidez saca esta camara huela, neto, ve la Hey, que onda gente de Youtube, así es, estoy en un nuevo video Con mi invitado tenemos a Toño Pues muchas gracias Emanuel por haberme invitado a tu canal Es algo que yo me esperaba, es algo chido hacer una colaboración con uno de tus amigos Y sobre todo hacer un video que la verdad va a estar bastante divertido Esperemos y les guste y le den manita arriba, va a estar muy cabronete Bueno pues ya le había dicho a Toño que es lo que íbamos a grabar Ahora si que es un adivinando youtuber, Juan, él les corteo 3, igual les corte 3 Y pues ahora si que el que lo adivine, pues va a ganar, obviamente Y el que no, se va a tener que comer un chile Pero no es cualquier chile, ¿por qué? Porque es de putla Es de putla, o sea No, no, la estoy equivocada, ese no es, es este Ese es el chile de putla Que vendría a ser como una guindilla Así es que el primero que pierda se va, va a morder uno de estos El segundo que pierda, va a morder uno de estos Y el tercero pues uno de estos La regla de este video fue que los 3 youtubers que escogimos iban a ser mexicanos Iban a ser arriba de un millón de suscriptores ¿Quieres empezar o empiezan? Eh, como vean es un piedra, papel o tijera Un piedra, papel o tijera 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 Bueno, va a empezar Te faltan unas respuestas de 3 Ay, ay, ay Nos faltó decirles que mínimo son 5 preguntas Si en estas 5 preguntas no logramos adivinar Vamos a tener que morder, pasar el pinche chile Bueno gente, pues aquí está el primer youtuber Que él va a adivinar Pues empieza, tiene 5 preguntas ¿Es mujer? Eh, no, es hombre ¿Qué contenido sube? Es contenido variado, pero en sus inicios empezó a subir gameplays ¿Ha hecho colaboraciones? Eh, sí, ha hecho muchas colaboraciones ¿Tiene crew? Sí, sí, tiene crew ¿Es Tenerón? ¡No mames! ¡Ajuevo! Emanuel se va a tener que comer un pinche chile A ver, empezamos Acabo de aclarar que compramos agua Eh, no encontramos hoy Así que Tenemos que traer Una marca especial Para que Me puedan pagar en YouTube Esto no es patrocinio, eh Esto no es patrocinio No mames, wey Es una partida más grande, wey No mames, tú Sí, wey Por acá, no, por acá Por acá Por acá No mames No mames No mames No es aportable Es pasable Es pasable Es pasable Dale otras No mames, wey No mames, wey No al punto Está bien empezó a picar Es que no tienes que Desjupirlo ni tirarlo Te lo tienes que pasar Esa fue una de la regna Así es Puta, wey Nada más yo he empezado a oler y me picó la nariz Te estoy viendo que yo no me permito que me ayude a decir, pero no te olvides. Ajá. Sí, güey, está bien, está bien, hay que hacerlo así. Bueno, ahora va el segundo youtuber. Me toca ponerle imagen a mí y él me va a hacer las cinco preguntas y luego voy a tener que estar diciendo. Bueno, ahora sí. ¿Tienes crío? Sí. ¿Es de Warver Tumor Roteo? Sí. ¿Qué tipo de contenido sube? Pues, me devoló su variable y tuve, eh, sus vacaciones, este, tipo de maestro y todo eso. ¿Tenía un hermano? No. Ah, qué verga. Porque ya está cabrón. Cuatro. O sea, es que Warver Tumor Roteo no se le ve a la mente ni. Creo que ya sé de quién me estás hablando. Estás hablando de Luisito Rey. Bueno. Me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar comerse un chile. Güey, neta no te enchilaste, güey. Sí, güey. No picas. No, o sea. No puedo. Esta madre no se traiga esos recos. No mames, Toño. Está raro, güey. Bueno, pues vamos a pasar a proceder a morder. ¿Se puede montar? Está sucio de que no lo lavamos. Apenas lo compramos, mordemos. Ah, de cuenta que mordieron. No sé, pero no pica. No, no pica, güey. O sea, no pica. O será porque no le mordimos los... Tal vez. Puede ser. Ahora le toca a él montar la otra imagen. Y pues yo, pues, seguiré a adivinarla. Bueno, pues va uno que... Yo creo que no está tan difícil, pero tal vez si no lo reconozca, es él. Ahora sí que empiezo a adivinar. ¿Es chino? No, no es chino. No es chino. ¿Qué tipo de contenido sube? Es variable porque muchas veces sube gameplays. ¿Qué crío? No, no tiene crío. Ya voy tres, güey. Yo creo que lo más fácil era lo de crío y no es una pregunta como que muy acertable para... ¿Qué otra vez youtuber? ¿Tú de gameplay? ¿Tú de gameplay? ¿Tú de gameplay? ¿Tienes esposa? Eh... No, no tiene esposa. Pero una pista pues es que tiene novia. Vergas. Eh... No soy solo tan famoso. Bueno, es bien religioso. Pero si tienes un millón de directores. Ya lleva tiempo en youtube. ¿Qué tipo de contenido sube? No pensé que no es un pequeño soto, no sé si ya. Ah, madre. ¿Cómo se llama el Pichis, güey gordito, güey? Eh... Ahí está ahí. ¿Qué güey? Están viendo para vendrarnos un serenito de la mente. Sí, él está viendo. Y desde atrás, güey. ¿Tú de Minecraft? No, 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 no. No creo que sea Minecraft. Ya tiene 85 preguntas para las distintas. ¿La playo? Bueno, si la fallo me voy a tendr que comer 25 de feo. Ajá. Todavía no vamos con el de Puzla. Es el último. Pues creo que... ¿Es Luiz Torre? Luiz Torre, Luiz Torre. Era Mexyvergas. Ay, se me vino a la mente. Se me vino a la mente, porque Mexyvergas es donde se anda metido el hijo de su puta madre. Mexyvergas. Bueno, pues... Es este, es este. Bueno, pues procederemos a... Bueno, va a comerse el segundo chile. Ehh, es uno de estos dos. ¿Cuál quieres? El grande. Me gustan ustedes. Lo haces, muérdelo. Esperemos que también este no pique. A la mitad, wey. A la mitad, wey. No mames, wey. No lo saques, wey. No lo saques, wey. Mi asiento que pica, wey. Mi asiento que pica, wey. Ya, wey. No lo saques, wey. Dame esa reacción, wey. No cualquier día puedes ver un vato con el otro chile. No pica, wey. No pica, wey. Pero sabe a largo, wey. Yo creo que esa señora nos estapó, wey. Mira que el otro chile tampoco picaba. No pica, en serio. No pica, gente. No pica. Me faltan dos, no? Ajá. Este es el más fácil. Creo que todos lo conocen. Es uno de los más fáciles. Esperemos que manden la divina. Tiene crío. Lo viste, wey. No, wey. No lo viste, wey. Sí, sí tiene. Está guapo. No, wey. No, para ti no. Para las mujeres no sé. En el video ya sabrán. Es del número 20 de crío. No, vale. No, wey. No, sí, sí, sí. Es del número 20 de crío. Creo que sí. Tiene el cabello... Chino. No, wey. Ya, wey. Tiene el asunto pero me parece que es como. Yo creo que ya va diverga gente. Eh, yo creo que es... Yayo Gutierrez. Nada, wey. No, wey. No, vale. ¿El nombre realmente? Estabas viendo donde sale uerebe, perdón de hablar. No, wey. Ah, no. Entonces no, wey. Era uerebe. No, wey. Ni pedo, wey. ¿Eso? Ahí está. Está agrio, ¿no? Está agrio, pero no sé qué acuerdo. Este no se si se pico. Ahí ya se pico. Ahora espératelo. No mames. No hay te pusiste mi... Yo creo que es porque... No mames. Por sus ojos, wey. Tus pinches ojos, wey. Ahora venga. Dame agua. O sea la otra bolida de fondo. No, no. Que como ese acero. Coño, que clase de trampa amiguito, wey. No mames. No hay tus ojos, wey. No hay tus ojos, wey. Y bueno, gente. Pues vieron como enmanue a el morter. Y pues no aguanto. No mames, esta muy cabrón, eh. Esta muy perredo, si. 로eta, pinches ojos. Mire, mis ojos. Qué dorosos. Se puso todo pinche rojo el vato. A la verga. Empezó a escupir como lo vieron en el video, lo voy a tratar bien. Eh, pues ahora iba a poner la siguiente imagen. Bueno gente, ahí está la otra foto, eh, esperemos y adivine. ¿Qué tipo de contenido sube? Fui variado, pero le dices que para toda la familia. Para toda la familia. Primera letra de Timón y el canal. Ya, mano. Bueno, pues sí, bueno, ahí está. ¿Tiene cue? Sí, tiene cue. ¿Porque no se la cue y le voy a ver Timón? Eh, no. No se ve. ¿No necesitas comida? No. Ah, no, sí. Vale, venga. Bueno, se va a tener que comer el pinche chile putlequito. Agüema. Y si falla la mierda, bueno, sí, bueno, se lo va a comer. Este es el chile que lo traje especialmente de bufla, según una señora, sí, según pica un chingo, pero muy bien de Manuel. De Manuel, la verdad que pero... A ver, gente, después de esto no me da gastritis. ¿Qué es lo que? No, mamá. No entran ahí. Sí, eh. No, mamá, me ve que hasta truena, gente. Truena. Es que no truena, güey. No, 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 no. No, 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 no es muy conocido, mucha gente lo conoce, véanlo, y muy bien, empiezan las preguntas de Emanuel. ¿Quién me creo? Sí. ¿Quién me creo, gente? ¿Es de... ¿Puede el sumarro crew? Sí, güey. ¿Qué tipo de contenido sube? Pues igual sube, a veces, el tag de la novia, que ha subido videos jugando, creo que chiva, gol, no. ¡Puta madre! ¿Entonces quién verga puede ser? A ver, lo que es... A ver, lo que es para siempre. Yo digo que es pedelobo. ¡No! ¡No, gente! ¡Güero, derguero! ¡Puta madre, güey! ¡Pinche chiva, hija de la chingada! Me la jugó cabrón, ¿eh? Voy a morder otra vez el pinche chile putleco. Ahora sí a la mitad, ya la... ¡No, mames! ¡No, mames! Esto es lo que no querías, güey, estamos haciendo. Vean esto, güey, vean cómo truena, a ver si lo encuentro. ¿Qué hasta? Se ve que está lleno de esas madres. De las semisitas blancas que trae el chip. ¡Madre verga! ¡Venga, fumate, güey! ¡No, güey, no, güey! ¡No, no, no lo escupas, güey! Es que el rejito que le ha acatado el chipulero, güey. ¡No lo escupas, güey! ¡No lo escupas! ¡Ya, ya te pico, güey! Ya está empezando a picar, ¿eh? Ya te pico, güey. ¡Verga, güey! ¿Hace frío? No, pero era mi hija que creo que lo me ha estimado, porque... ¡Ahí estaba otro chile! ¡Ay, qué ayudo, güey! Estos chiles picaban más. ¿Gané también no me pico ningún chile? ¡Paraño, muérdela este! ¡Paraño de huevos, güey! ¡Sí te va a picar, güey! ¿Qué gano? ¿Qué gano si lo muerdo este? Aparte que ya gané... Aparte que ya ganaste. ¿Y ya gané? Que me insulara como pendejo. Pues a lo mejor ya no... No, Manuel, voy a beber agua. ¿Lo muerdo, güey? Muérdelo, güey. Sí, me sorprende. Solo para que veas... Solo para... Solo porque quiero que la gente se divierta, se entretenga en el video. Y pues para que no dejen de ver los videos de Manuel, morderé. Mira, güey, no tanto a la mitad, güey. ¿Quieres un cachito? No, pero muérdele con esto, güey. Va, muérdele, güey. ¿No te pico, Toño, güey? Qué rebeldina mamada. No, güey, la verdad no. No mames. Y bueno, gente. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Sí me chile, la verdad yo no como pico. Y estoy viendo que por aquí Toño sí come. No, no como pico. La verdad no como pico. Ahí hubo un pro de... La verdad, gente, suscríbanse a este canal. Denle like. Y en tus comentarios pongan el que más en el YouTube. Que subamos a su canal de Manuel. Y pues muy bien. En la descripción igual les dejo el canal de Toño. Tiene un canal donde sube gameplay. No comentados, pero algunos clips. También los invito a que nos sigan en Instagram. Como arroba. Emanuelsrayen. Y arroba. AGC. Y un bajo 25. Igual se los dejo en la descripción. Pues no, AGC. Hasta la próxima. Si quiere fotos, pues nada más, mande un mensaje. No, no es cierto. Eso no va a salir. Estás mojando los otros chiles, güey. Oye, no aguanto. No, mames.